¡Un saludo! ¡Listo para no dar el amor, mirá! ¡La manzanita! ¡Como le dirá que es un chinchillo de color! ¡No, es manzana! ¡No, es manzana! ¿Listo para no dar el amor, mirá? ¡A ver es la mía que está en el auto! Oh, mi boca. Un alambre lo pongo alrededor del perro. Es bien de plata. Me ha comido un manzana, eh. Muy bien, colombiano. Oh, mi boca. 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 ¿Cómo hiciste la casera? ¿Qué es lo que recibiste? ¿La casera? Bueno, te bañaste muy bien, eh. No, me hubiese un besito de armojo. Zají. 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 x ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Vamos a sacar la mano! ¡Qué lindo! ¡Meta el piso! ¡A ver si saca la mano! ¡Vamos a sacar la foto! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡Estoy filmando igual! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡A ver si la que también la otra se le va a... ¡Ay! ¡Mira! ¡Se cagó y cómo me la va a matar ahora! ¡Mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Estás como yo hermano! ¡Porque se acaban los ricos y te comen los feos! ¡Mira el piso!